Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazados en el mar Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro y la inmensidad Y que miremos esa luna, con más distancia sola y una Hablemos idiomas que solo entendamos qué significa amar Bésame, como si fuera ahora la primera vez No esperé el tiempo, niña, y bésame Entre mi brazo yo por siempre te amaré Ven y bésame Bésame, como si fuera ahora la primera vez No esperé el tiempo, niña, bésame Entre mi brazo yo por siempre te amaré Ven y bésame Napa, nana, 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 n ¡Gracias!